Cuando es solicitado, o sea, cuando es solicitado con mucho tiempo, a veces, en este año, bueno, si vienes por un tema político, me parece que ha sido más fácil de tener los beneficios. Si no, siempre, como toda cosa, lleva su tiempo. Se gestiona y tarda meses o años. Sí, o años. ¿Y los últimos recursos para qué los pidieron? ¿Para los sanitarios estos para los años? Sí, recursos, bueno, eso viene un subsidio de la Nación, que es, obviamente, que hace capaz que un año y algo, que está, más de un año que está pedido, y bueno, y llegó este año, debe ser por tema ese que venimos diciendo antes, de la política, que llegó. Bien, ¿mucho dinero es? 80 mil pesos. ¿Y lo van a destinar a los sanitarios? A los sanitarios, a construcción, bueno, todo lo que es, digamos, la diagramación, todo, porque, viste, que hay que poner el arquitecto, todo, para que sea todo bien ordenado. Bien. Bueno, es decir que tienen recursos y se reinvierte constantemente para darle mejor calidad educativa a los chicos. Sí, sí, sí. Sí, la cooperadora colabora con todo lo que es, digamos, todo lo que se pueda de la escuela, del jardincito. Jardincito, sea juego, sea material didáctico, lo que sea, se ha comprado también un material que es un set de juegos, que son para chicos que son armados, que es de goma eva, creo que, que es un rompecabezas, es grande, se ha comprado, ahora es poquito, en la última semana. Para que desde lo lúdico, desde el juego, se vaya aprendiendo también, ¿no? Exactamente. Que es lo que se trata en todo nivel. Sí, porque hay chicos que no les gustan los juegos y por ahí tienen esa alternativa también para divertirse, para pasar el momento. Está muy bien. Bueno, Miguel, nos alegra que sigan adelante con las obras, que aprovechen este tiempo para hacer algunas de ellas y que continúen trabajando intensamente. Sí, bueno, vamos a seguir, seguramente vamos a seguir con las obras, una invitación quiero hacer. Sí, por favor. Porque el 29, ahora el 29 de julio, se hace la asamblea y se renueva la operadora, entonces quería invitar a todos los que quieran participar. Es el miércoles de la semana próxima. Miércoles, sí, a las 20. Bien. También eso se ha, digamos, se está gestionando la personalidad jurídica para el jardín, para que todo sea más beneficioso cuando uno tiene que pedir un ayuda, un subsidio o lo que sea, porque casi todos hoy te piden, te exigen la personalidad jurídica. Y hoy no tiene el jardincito. Hoy no la tenemos, la estamos tramitando ya ahora el miércoles cuando esté la reunión, que se renueva. Ahora, supuestamente todos los que estamos queremos seguir en la comisión. Obviamente que si hay gente nueva que se quiere integrar, bienvenido sea, cuanto más gente hay, mejoré para todo, digamos. Entonces el miércoles 29 a las 20 horas es la asamblea. Muy bien. Quedan todos invitados para que se acerquen. Bien. Los padres de los 190 chicos están invitados. 190 chicos. Más de todo los que recién empiezan, que son el área de 3 años, digamos, los de nivel inicial, esos son los que creemos que se sumen. Porque los otros ya casi, si bien hay papás que son de años anteriores, que algunos no tienen más chicos y siguen igual en la escuela. Pero por ahí renovar o tener gente nueva viene muy bien. ¡Gracias!